Ese hombre no quiso hacerte daño No me guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado ahora seas feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes Pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntame que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él Convénsela No lo puedo hacer Convénsela Convénsela Dile que así es mejor Y al fin ahora hay alguien que piensa en mí Tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió Sé que él le mintió ¿Por qué la hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre se nota que la quiere La he visto tan cambiada La he visto tan cambiada Está mucho mejor Tú lo sabes Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión Si pudiera Si pudiera yo hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella no quiere La vida da solo una oportunidad Acérdalo Aunque sé lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella me habló Contame que soy feliz Y a veces me da pena mirar atrás Pero yo tengo miedo Quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? ¿Cómo pudo cambiar? Sabes que soy feliz Que a veces me da pena mirar atrás Ya hay alguien necesitando mi amor Y con pequeñas cosas te ha hecho bien Él no hace más que quererme Ese hombre, ese hombre, ese hombre ¡Sí, míralo! No quiso hacerte bañosa y no le aguante mejor Y si ya en el año está hecho, déjame pedirme perdón Es él que me hace sentir lo que contigo nunca sentí Échéntelo, amítelo, acéptelo, compréndelo de una vez ¡Ey! ¡Eh! De que hoy he vuelto a creer que alguien necesita por ti mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Trataré No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo Oh, 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 oh ¡Oh, oh!